En este espacio de Granada puedes llevarte unos cómics a casa para leerlos y después devolverlos. Se trata de la TVoteca, una especie de biblioteca dedicada al cómic que puso en marcha Javier en 2012. De toda la vida leyendo cómics se nos van acumulando, ya no los releen, están allí muertos de risa en casa y queremos ponerlos en común, compartirlos. Está ubicada en el Mercado Social y Cultural de Granada y funciona los jueves de 6 y media de la tarde a 10 y media de la noche. El préstamo es gratuito, aunque existe un bote voluntario que admite un máximo de dos euros. Han llegado a tener más de 150 socios activos que tan solo tienen que rellenar una ficha para empezar a disfrutar del servicio. Los jueves vienen en torno a 20 personas llevándose a TVO, mucho fluir de ejemplares, sí que se ha movido muchísimo la lectura. Vienes por las tardes cuando está abierto, sabes que lo ha pasado un buen rato, que la gente que es aquí entiende mucho de cómic. Me habían dicho hace dos días que había un sitio en Granada que funcionaba como una biblioteca, te podías llevar cómic y la verdad que estoy encantado. Lo conocí a raíz de una amiga y me pareció súper curioso porque esto que te puedas llevar libros, además que ellos te aconsejan sobre los libros que te puedes llevar y genial, y cómics súper chulos que te enganchan. El plazo para devolverlos es de tres semanas y existe una brigada encargada de recordarle la devolución a los que se retrasan. Javier aportó a la TVOteca su propia colección de cómics y esta ha ido creciendo gracias a las aportaciones de los usuarios y de nuevas adquisiciones que se hacen gracias al bote. Abrir el mundo del cómic a la gente, es decir, que no es solamente superhéroe y humor lo que pueden encontrar, sino que hay muchísimos géneros, que es como el cine o como otra arte. También organizan actividades en torno al cómic y publican una revista, la Revística. La TVOteca es un lugar para poder leer cómics, pero también para compartir la afición hacia ellos y para el fomento de su lectura.